El 10 de noviembre de 2004 llega a los kioscos de Álava un nuevo proyecto informativo, un medio libre y comprometido. Diez años después, aquí seguimos, fieles a nuestros principios, informando cada día a nuestros 32.000 lectores de una forma diferente. Diario de Noticias de Álava. Cumplimos 10 años y solo es el principio.